¿Vieron la mirada que le puso Itán Mbappé? No parecía demasiado entusiasmado de hacerle un pasillo de honor a Lionel Messi. El fútbol de clubes ha vuelto, pero Leo y Kylian aún no se han cruzado. El nacido en Bondi tuvo un gran mundial, pero fue objeto de abuso por parte de los aficionados argentinos, y la pulga fue un pasivo espectador de dichas burlas, que pueden haber desatado tensiones en el vestuario del PSG. ¿Es esto un caso de mal timing o es un movimiento coordinado para evitarse mutuamente? Pues en este video nos hacemos esa pregunta. ¡Festejos polémicos! Muchos espectadores se sorprendieron por el claro desinterés entre ambos durante la final del mundial. Ni abrazo previo al partido. Ni saludo de reconciliación después. El 7 veces Balón de Oro ganó el único trofeo que se le había escapado y nadie puede reprocharle su victoria. Ni siquiera Kylian, el ganador del mundial de 2018. Pero las celebraciones de Argentina se empezaron a pasar de la raya. Una cosa son las burlas, pero quemar efigies de Mbappé fue algo completamente diferente. Emi Martínez, ganador del guante de oro en Qatar, fue muy criticado por llevar un muñeco con la cara de Kylian durante los festejos de los campeones en el autobús. Y algunos se sintieron decepcionados al ver que Messi no le puso reparo alguno a sus ofensas. Y como es de esperar, los fanáticos han estado esperando su reencuentro con ansias. Kylian regresa. El ganador de la bota de oro no quería quedarse lamentando la derrota y regresó al PSG casi inmediatamente. Solo 10 días después de esa final en Doha, marcó un gol de penal en tiempo de descuento para salvar a su equipo contra el Strasbourg. Cuatro días después, volvió a jugar. Esta vez en la primera derrota de su equipo en esta liga ante el Lens. Durante esos días, Messi estaba recibiendo un épico recibimiento en su Argentina. 36 años después de la Copa de Maradona, la gente tomó las calles de Buenos Aires. Cuando se le preguntó acerca de las polémicas, Mbappé fue bastante filosófico. Siempre debes mantenerte respetuoso y las celebraciones, bueno, no son mi problema. No gasto energías en cosas tan fútiles. Bueno, ahora que volvió Messi, ¿Hubo reencuentro? Pues no exactamente. Kylian se va de nuevo. Todavía estamos esperando el primer saludo de este dúo en París. Antes del regreso del argentino, Mbappé y otro héroe del Mundial, Akraf Hakimi, se fueron a Nueva York a descansar unos días. Pero qué casualidad. Una presentadora de radio francesa insinuó la posibilidad de que esto haya sido pactado para evitarse mutuamente. Claramente, Mbappé tuvo la opción de irse casualmente, justo antes del regreso de Messi. Y lo que es más, se fue con un amigo. Lo criticamos a Marquinhos por tomarse un día para estar con su esposa mientras daba a luz. Pero uno puede irse a Nueva York, a pesar de que la liga ya volvió y nadie dice nada. Los amigos fueron vistos junto a la estrella de la NBA, Kevin Durant, durante un juego de los Brooklyn Nets. Pero incluso allí, no pudo escapar de los cánticos de varios argentinos que estaban en la multitud. El dúo hará una parada rápida en Marrakech. Antes de regresar para la segunda mitad de la temporada, y en su llegada tendrán que enfrentarse a la ahora amenazante figura de Lionel Messi. La pulga fue recibido con un pasillo de honor al regresar, pero no todos estaban muy entusiasmados con el gesto. Especialmente el joven Itán Mbappé. La imagen del hermano menor de Kylian mirando fijamente al astro argentino se viralizó. ¿Creen que el delantero será igual de frío cuando vea al ganador del mundial? Nadie pone en duda que Mbappé merecía su tiempo libre. Pero surgieron algunas dudas sobre el momento en el que se fue. Tal vez los directivos del PSG hicieron bien al evitar una reunión incómoda entre las dos estrellas del equipo. Aquí en Oh My Goal estamos seguros que todo volverá a la normalidad apenas Messi le dé una de esas asistencias maestras de las suyas a Mbappé. ¿Creen que esté todo a punto de explotar dentro del vestuario del PSG? ¡Esperamos sus comentarios! No se pierdan nuestro video sobre el bromance de Mbappé con Hakimi. ¡Hasta luego!